Conchi, ¿estás por ahí? Conchi, ¿hola? Por aquí, por aquí. Gracias a todos. Ya sabéis, yo soy la que pone como el dulce o la tarta en los festivales que organiza Vene y que gracias a él hacemos que la creen y se mueva con una música diferente. Hoy no voy a ser menos en el cumpleaños de Awey Selwyn, dando las gracias y la enhorabuena por cumplir 20 años y que ojalá cumpla otra vez más y nosotros lo veamos, ¿no? Gracias a todos por estar aquí y acompañar a Vene porque él es como el corazón musical de la ciudad. Yo le llamo así en pequeñito como un pismario. Vene sabe sacar la luz de cada uno de nosotros y hacernos que vibremos y que demos más, inclusive de lo que podemos. Y yo siempre tengo que pedir ayuda y le he pedido ayudar a mi sobrino porque aparte de manera ya todas las chicas de Talavera Patina que me ayudan a repartir porque yo sola no podría y aunque no tengo para todos, vamos a asegurar que le llegue a cada uno un pedacito porque lo más importante es compartirlo. Empezaremos por donde quedáis chicas, os damos ya por aviso y que cada uno vaya probando porque es patata. Queremos que suba Vene y la reciba. Queremos que suba Vene y la reciba y la comparta con todos. Un aplauso para Vene. Esta tarta de todo lo que nos hace disfrutar de música, de ilusión, de sueños, es una tarta muy especial que quiero que cada uno de vosotros compartáis porque esto solo se puede disfrutar con la ilusión, de imaginación y el corazón. Esta tarta la he hecho a mi compañera gracias por el primer diseño y una foto que nos ha dado Vene. Esto también es un aplauso. Gracias a todos los que nos acompañáis hoy y esto es una tarta muy especial que nos hace disfrutar de Vene. Lo pone el corazón a tope. Ahora quería que se lo diera un poquito a él, así que diera una fuerza. Gracias a todos los que nos acompañáis hoy y esto está hecho con todo el amor de la crema y para que todos los compartáis. Y las chuchas que están repartiendo es que no podía ser una tarta de mil porque yo soy pobre. No sé si lo sabréis. Entonces, las pequeñas cositas que hacemos las hacemos de corazón, pero tiene que ser todo muy pequeñito. Espero que lo disfrutéis y que saboreéis con el amor que le queremos a Vene. Y a vos seguís. Queremos dar las gracias a las autoridades y nos dan los permisos para hacer todas las cosas mejor con Vene. Gracias. Muchas gracias, Conchi. Y bueno, que lo vamos a compartir aquí con el calle con... Ahí con los amigos, ¿no? Porque está... Estoy de una vida. Gracias, Conchi. Muchísimas gracias, Conchi. Y ahora, Esport City. Gracias. Gracias. Gracias.